Hola, ¿qué tal amigos de Yespien? Estoy en Coapa. Sí, en Coapa. Es la tercera vez que vengo acá. La primera vine a entrevistar en el 86 a Diego Hernando Maradona. Era diferente, Coapa estaba, pues, más viejo. Como se me ha destruido, me metieron por un cuartito pequeño Jorge Valdana. No sé la puerta, no la ubico, pero no era esta puerta. Me metieron por la puerta principal, como un emigro. Es raro. Pero entrevisté a Maradona y después vine con Michelle Bauer, donde esos trofeos le dije, pongo ser una vitrina, pongo ser algo especial que luzca, no estén tirados ahí. Lo estamos todo arreglando, todo lo estamos arreglando. Y finalmente hoy, que voy a entrevistar a más y nada menos que a mi amigo Santiago Bolsonaro. Gracias.